El Consorcio Provincial de Bomberos ha recibido a la 1 a menos 10 del mediodía aviso de un incendio que se ha originado en Matet a raíz de una quema que se ha descontrolado afectando a cultivo y extendiéndose finalmente a masa forestal. De forma inmediata se han movilizado dos dotaciones de bomberos del Parque de la Alto Palancia, seis unidades de bomberos forestales de Generalitat, cuatro medios aéreos, un helicóptero con unidad de bomberos forestales helitransportada y tres aviones Air Tractor. Y tres unidades de mando del Consorcio de Bomberos, con dos coordinadores forestales y un técnico forestal. La rápida movilización de todo el dispositivo ha logrado evitar que el incendio progresara hacia una amplia y continua masa forestal de Pinar. El incendio se ha dado por estabilizado a las 3 menos 10 de la tarde y por controlado a las 4 y media. Se continúa trabajando repasando el perímetro del incendio hasta darlo por extinguido. Durante las labores de extinción, un bombero del Consorcio ha sufrido una lesión en un tobillo.